Bienvenidos seáis hermanos al lugar donde la oscuridad clarea Las ideas brillan y la mente se ilumina El templo de la luz os aguarda Abre tu mente ¡Corred insensatos! Buenas noches queridos hermanos, queridos oyentes Bienvenidos a este primer programa del templo de la luz Este reducto de los desterrados Donde hablaremos de cine, hablaremos de las artes Hablaremos de cómics, hablaremos de todo lo que es la creación audiovisual Local, nacional e internacional En este primer programa tenemos al codirector Andrés Lago Hola, muy buenas a todos Esperemos que podamos haceroslo pasar bien Y sobre todo descubriros proyectos audiovisuales que no están al alcance de todo el mundo Sobre todo porque no llegan a distribuirse para llegar a todo el mundo Para ello tenemos a nuestro colaborador aquí a mi vera El señor Calvo Muy buenas noches Buenas noches De momento no voy a decir nada más Muy bien, ya sabes cuál es tu momento Y aquí a nuestra derecha, a nuestro querido amigo Luis Ponce Buenas noches Hacía mucho tiempo que no iba a misa Y me han venido como repeluses de... No con esta intro tan... tan eclesiástica Sí, no va a quedar Pero veo que esto va a ser más divertido Va a ser más divertido Estoy... o sea, no me parece bien lo que habéis dicho De... de... de que vamos a hablar de cosas Que no tienen... como habéis dicho De distribución adecuada O sea, yo distribuyo a través de YouTube mis cosas Que eso es una página potentísima Lo que pasa es que hay demasiadas cosas dentro de YouTube Pero si todo borráis vuestro contenido Coño, el mío se vería... El primero El primero Yo debo decir que pensaba que ibas a decir Que no estaba bien que a la hora de la creación audiovisual A mí me ha gustado que marcar audiovisual Porque la otra creación es de otro señor La otra creación nosotros no tenemos Ya hablaremos de él en otro momento Pues precisamente de venir al templo, de venir a misa De venir a la casa del señor Otro joker Como aquí todos los que somos... todos los que estamos somos señores Y eso es la casa del señor O sea, que es la casa de todos Eso sin duda Siéntate como en tu casa Así que nada Vamos a hablar un poco, bueno, pues de... de tus proyectos, ¿no? Como decíamos, Luis Ponce Director, guionista, creativo ¿Cómo... cómo te gusta definirte? ¿Cómo te sientes más a gusto definiéndote? Yo soy... o sea, yo soy guionista Es decir, no... yo no soy nada Pero... pero... Pero no... A mí sí que me gusta lo de guionista O sea, es que el otro día hubo una polémica No sé si leí un tuit del sindicato de guionista... no sé cuál era Uno de los... del que yo no pertenezco Entonces no lo voy a decir el nombre Eh... porque sí que pertenezco a otro Pero que... decía El Guillermo Arriaga este que le escribía las películas a... Coño, a... al mexicano este Al de Birman Al Iñarri tú Sí Pues se ve que le dijeron Usted como guionista dijo Yo no soy un guionista Yo soy un animal literario O algo así contestó el tío Que es un sobrado Si no lo dice gruñendo no es creíble Sí, pues... pues a mí sí que me gusta lo de guionista Es decir... Bueno, he escrito guiones Entonces soy guionista Bueno, vale, bien Pero te consideras más guionista que director Más director que guionista No, yo sí A mí me gusta lo de hacer los guiones Luego lo que pasa es que alguien los tiene que dirigir y... Y estabas ahí Y claro Y soy el... Conoces la historia ya que estamos Ya, claro No se la tengo que explicar a nadie Pero... Sí, a mí lo que me gusta es hacer guiones Luego en el cómic es diciendo la audiovisual Porque en el cómic... Bueno, luego hablaremos del cómic Sí, pero... Pero en el tema audiovisual yo... A mí me gustas Vamos a centrar... Tú eres guionista Yo soy guionista Muy bien Vamos a centrarnos en lo que es tu primer proyecto Bueno, el primer gran proyecto Que no es el primero Porque antes tenías ya otra webserie Pero que es el que... Bueno, el último que lanzaste Y que quieres un poco hablar de él Que nosotros te conocimos a través de La gente es imbécil Que es la webserie Que la podéis ver en YouTube Simplemente teclear La gente es imbécil Creo que no... No seáis imbéciles como esa gente Que sale en esta serie Que es imbécil Literalmente La gente es imbécil Por si no se han dado cuenta Es lo que opina el protagonista de la serie Claro Eso es una reflexión Sí, sí, claro Es lo que te quería preguntar O sea, es una reflexión Yo una vez a la semana Más o menos Acabó concluyendo eso En alguno u otro modo Es que creo que era la frase Es la frase Si no recuerdo mal Del capítulo piloto La última frase Que dice el tío Dice La gente es imbécil Y sonaba bien Y yo, hostia La gente es imbécil Porque la gente es imbécil Ah, o sea, que le pusiste nombre a la serie Una vez ya estaba acabada O sea, una vez estaba acabado Los guiones Entonces la gente es imbécil Dice él en la última Luego no lo dice No sé A lo mejor cuando rodábamos la serie No sé quién me preguntó Pero eso lo va a decir todas las veces Todos los capítulos va a acabar con Un La gente es imbécil No, no, tampoco es eso Pero... Ya estaba claro Pero en el primero Sí que lo dice muy bien Y muy claro A raíz de una polémica Entre el FIFA Y el Pro Evolution O algo así Ah, no, bueno Porque luego Él dice que hay gente Que hace deporte en la calle Y no es que la gente Venía de eso No, también quería decir Que mi último Proyecto Que es del 2015 Estábamos hablando Antes de empezar el programa O sea, habéis empezado el programa Con una persona Que desde el 2015 No le pega un palo al agua Hombre Yo creo que no es así Hombre Tranquilo Que él ha estado haciendo cosas A nivel audiovisual Para respaldar eso Yo llevo más tiempo que tú Sin hacer un, vamos Ni eso Ni lo hago con un canuto Pues... Bien, está Madre mía ¿De qué equipo nos rodeamos? Sí, sí ¿De qué grande profesional? Así solo podéis ser grandes Lo mejorcito Claro Ahí estamos No, pero a ver Porque una entrevista Reposada O sea, una entrevista Sobre lo que hiciste ayer Yo durante estos dos años He asentado la serie en mi cabeza Entonces voy a poder contestaros Lo que vosotros queráis Porque lo he meditado todo El fracaso Lo llevo Asimilando y meditando Mucho tiempo Claro, porque ayer Ayer tuve un pequeño Un pequeño éxito Por ejemplo Que firmamos Seis o siete cómics Entonces lo de ayer Yo no lo quiero contestar Yo quiero contestar sobre mi Muy bien Luego pasaremos Sobre mi pasado Pasaremos al cómic El turbio pasado Pero vayamos a la gente Es imbécil Y bueno Primero Cuánto tiempo De producción Hablemos un poco Primero de esta serie Para los oyentes Que no la conocen Un poco de qué va Una serie grabada Aquí en Valencia En el barrio De Torrefiel Donde algunos de nosotros Hemos crecido Hemos jugado Por lo que Conocemos Muchos De las localizaciones Que salen Y para la gente Como nosotros Pues sí que es verdad Que es muy familiar Pero al fin y al cabo Es una serie de barrio Que podría ocurrir En cualquier barrio Del Extraradio de Madrid O de Barcelona O de cualquier ciudad de España Entonces en ese sentido No creo que nadie Se vaya a sentir desubicado Y tenemos Bueno una serie de personajes Que tenemos a Sixto Que lo hace Interpretado Interpretado o no O no interpretado Autorrealizado No no yo creo que sí O sea bueno Alexander también tiene Alexander Lemus Alexander Lemus El legendario Alexander Lemus Que también O sea puede tener Alguna salida como Sixto Pero yo también La puedo tener Entonces Está interpretado Y es un poquito Autobiográfico quizá De los dos O sea no autobiográfico En cuanto La personalidad Dice cosas De las que yo Con las que estoy de acuerdo El personaje Y supongo que Alexander Lemus También Y dice cosas Con las que no estoy Nada de acuerdo Es decir Sixto yo creo que Sobre todo es un subnormal Y es mala persona Y es egoísta Sí lo deja ver Desde el primer caso Pero ahí está El humor Sobre todo Del personaje Pero bueno Todo lo que es El friquismo que tiene Obviamente eso se nutre De algo real Todas las referencias Que hay Todo ese mundo ¿Has conocido gente así quizás? Sí alguna Hombre seguro que sí Se nutre de varias personas Que bueno Dice a veces cosas En las que estoy de acuerdo Es decir Él quiere formar parte Del comando Cobra Por ejemplo Yo me gustaría Ser un comandante A las órdenes Del comandante Cobra Por supuesto De Serpentor no Pero sí del comandante Cobra Dilo claro Posiciónate Me posiciono Es que A mí toda la línea Esa Serpentor Y toda aquella mierda De Gio No me gusta Eso es el gun voice Del demonio Gio Además Cobra Molaba más Cobra era un Está la película Yo no la he visto Pues la película La dos Es buena Es buena La última La dos es buena La uno es un poco peor Pero salía Sienna Miller Haciendo de La Varonesa Que es una Mujer que a mí Me impresiona bastante Volviendo a todo esto Alexander interpreta Iris Princess Otra gran actriz Muy divertida también A mí me pasó una Yo no sé qué Lo que se lo he contado Para mí me pasó Iris Princess Haciendo Luego también Creo que queréis hablar De otra webserie Que hicimos En la que Iris Hace un papel De la última falla Iris hace un papel En esta también Es un poco parecido Hace un papel de idiota De tía Pues qué pasa Que yo cuando Un poco Penny Quizá de Big Bang Theory Tirando por ahí El rollo vecina aprovechada Sí, sí Aunque luego el personaje deriva Y tal Pero bueno En principio es lo que Deja de ver Que se parece Se parece Para explicar eso La gente está muy bien Aunque no creo Para que lo entiendan Sí, sobre todo la gente Que no ha visto nada De la serie Que puedan hacerse una idea general También sí que me ha puesto Una cosa muy graciosa En la que te das cuenta Que Iris Princess Es una pedazo de actriz En la que Cuando robamos La primera webserie A lo mejor le pierdes O sea, perdimos un poco No el contacto Sino que Dejar de hablar con ella Todos los días Tú montas la serie Y luego cuando Hablas con Iris Por teléfono tal Decías tú Hostia, pero si es que Iris es una tía Inteligente O sea, no es el personaje Era como Pero esta tía Yo me pensaba ya Que iba a hablar Como su personaje Te centras tanto De estar montando De estar viviendo Y ese personaje A la hora de la edición Lo normalizas Y luego ella te habla De su manera de hablar Y tal Es una tía Chaparante, inteligente Buena actriz Entonces hizo Buen papel Y el colega De Igual que José No sé si De vez en cuando Toma sustancias Israel Estupefaciente Supongo que puede tener Sus ratitos de ocio Pero José Es un tío Lúcido absolutamente Un tío lúcido Que escribe Que actúa ¿Os conocíais ya De antes? A Iris sí A Iris La conocía De otra serie Y a José Lo trajo a Alexander Lo vio en una obra de teatro Que bueno Volviendo a Supongo que Hablaremos de todos Estos temas Que a veces Estas cosas Amateurs Estas pequeñas Producciones Que intentamos levantar O pequeñas obras De teatro Pues sí que Pueden servir Bueno Te puede servir Pácticamente una mierda De una serie Como la nuestra Pero me refiero Que luchando Y dejándote ver Y haciendo las Ciertas cosas Sí que puedes tener Pequeñas recompensas Como esta Como esta Que todo es a José Lo viene en una obra de teatro Joder Que bueno Que le vente a nuestra webserie Luego lo viene a nuestra webserie Y no pasa nada Porque la vio muy poca gente Pero bueno Bueno Pero para eso Estás aquí Para que la vea Pero aquí estamos Defendiendo a Defendiendo a gente imbécil A José Con un producto así Tampoco sabes Porque como es bastante atemporal De repente a lo mejor Te pega el pepinazo Se empieza a regular por ahí Y se empieza a ver Interceptos No es Valencia No es Madrid No es Televisión Española Internet es el mundo No hace falta que llegue A la persona adecuada Que esa persona lo comparta Y ahí ya tienen la puerta abierta Pero bueno La tenemos que mandar a Netflix Nada, nada A Japón A Japón Que en Japón se compra todo A ver Sí que es verdad Que tienes Una pequeña O sea una pequeña No es una gran recompensa Pero sí que tienes feedback De la gente Y eso es brutal Cuando alguien te escribía Y algo bueno Te lo dice Hostia la he visto Y me ha gustado No digo que eso O sea eso no te va a pagar La factura Pero Es de déjame unos surillos También de paso Si te ha gustado No pero No pero a ver Al menos ya para Obviamente para cualquier proyecto Eso joder Es un estandarte Muy muy bueno Y claro Es que las cifras de internet Yo que sé Que puede tener un capítulo La gente es imbécil En visionador 5.000, 6.000 Eso es una miseria en internet Hombre un dato Que es Claro pero es que Nadie te asegura Que por tener Un millón No, no, no Eso vaya a ningún lado Claro Puede sí O puede que no Pero con 5.000 también O sea en este caso Claro y 5.000 Son 5 teatros olimpia llenos Por ejemplo Correcto Que dile a un actor Lo que se supone para él Estar de 5 días Pero bueno también Cuando te metes en Youtube Sabes lo que tienes O sea contra lo que compites Compites contra vídeos Y contra gente que Te va a buscar ahí Pues eso La ventaja que tienes en Youtube Es que tienes la libertad De hacer lo que te dé Absolutamente la gana Y el público decidirá En un teatro Tienes que vender un poco El producto que te quiera comprar El director del teatro Sí o puedes aquilar el teatro Pero te juegas Exacto Te juegas un poco Tu dinero sobre todo Pero oye lo hace Bertini Arevalo Y Pero bueno Bertini Arevalo funciona Porque Bertini Arevalo Bueno también Es otra clase Son marca España Yo que sé Es otro nivel Otra casta Juegan otra liga Claro no he querido Pido perdón Por traer a esta mesa A gente tan Nada nada Bertini Arevalo Cuando queráis venís Estáis invitados Sí sí Arevalo a mí me parece Un genio del Twitter Absolutamente ¿El Twitter? No del humor Yo creo que es su sobrino O sea No tengo muy bien ¿Querés sobrino? El sobrino es el que le lleva el Twitter a su tío Y dice Tvitea Mira que paella me acabo de comer No sé qué Mira que si esta me estoy echando No sé qué Arevalo es un crack Bertini no me gusta Pero Arevalo sí Bertini tiene entrevistas buenas La de José Luis Moreno Eso es una joya Sí Pero Es una joya porque José Luis Moreno No por Bertini Osborne Y por la botella de whisky que se bebieron antes No me jodas La entrevista es verdad Que yo sí que la he escuchado Y te puedes reír O sea te puedes reír hasta Hasta la muerte Hasta caer A ver un tío que van a su casa Y los reciben pijama No no La historia que cuenta cuando le atracan en casa Lo del hachazo en la cabeza El cómo acaba con un comando de rusos armados José Luis Moreno Es que tú lo ves en la película de Torrente Pero es que Es que la historia La historia real La historia real es peor todavía Sí sí Se puede hacer una película sobre ello Sí sí Estaría muy imposta a producir La mala lengua de cien que había algo también Yo quería ser José Luis Moreno en esa película Tú tienes Tienes pintillas José Luis Moreno Bueno Más de arrebarlo en realidad Lo que decía la mala lengua Es que un golpe tan fuerte Como el que le dan a José Luis Moreno Debe de haber algo detrás Como amor digamos Sí Llamémosle amor O sea que Ese golpe tan violento No se da solo por dinero Ahí detrás hay otra cosa Estamos hablando del golpe El pasillo del hachazo Del hachazo La pasión del hacha Pero vamos Yo digo que es todo mentira Que lo dice la gente Que es muy mala Hay que hablar mucho La gente habla mucho A pensar que decías que era mentira Lo del hachazo No no El hachazo es verdad Pero que Demasiada violencia Solo para el dinero Ya sí Ahí había algo pasional A mí me han atrasado muchas veces Y no me han tenido que sacar Ni una lagaja Me han dicho Tiene un deurillo por ahí Para mí Para el autobús Que me tengo que volver a la Picassens Que esta noche no llego Que estoy en tercer régimen Has tomado un euro Y eso se considera Hurto En este caso Debo decir que yo también Lo he hecho alguna vez No tenía que ir a Picassens Pero me hacía falta el euro No vamos a decir para qué Pero bueno Y luego estaban los que te decían ¿Qué quieres que te lo pida malas? Y era como Ah pero eso que me has hecho Es pedirme la buena Esa mierda de historia Buena sería por favor Eres tan malo Te lo he pedido a buena Te he sacado mis mejores modales Por favor Picassens Sácate lo que yo veo Es que no te quiero registrar Eso es lo pensado Tú imagínate que un día De verdad te hace falta un euro Porque te has quedado tirado Porque te ha pasado algo realmente malo Nadie te lo daría Y es por culpa de esta gente mala Ha pervertido la coartada No son malos Son profesionales de pedir a buenas La coartada ya no vale nada Cuando ya la han dicho tantas veces Luego tienes que ir realmente a Barcelona A lo mejor a opositar o algo O sea Y nadie se lo va a creer Ese momento en que ya han quitado las cabinas Y te has quedado sin batería en el móvil Perdona me puedes dejar en el móvil Que tengo que llamar por favor Y no te dejan en el móvil Porque piensan que se lo vas a robar Es que no lo van a soltar Maldito José Luis Moreno Has abierto la caja de las bombas Bueno vamos a ver Que se nos va Vamos a volver Al tema Quédate un programa de cine Ahí estamos Bueno hablamos Se nos está yendo Si hablamos de José Luis Moreno Es audiovisual Es audiovisual José Luis Moreno Fue Moreno alguna vez en su vida Porque yo siempre lo he conocido Bueno ¿Fue José Luis alguna vez en su vida? Esa es otra Pero yo siempre lo he conocido Calvo Vale Calvo Volvemos Volvemos a la carrera Reguemos a esto Entonces Nada Es una serie que consta ¿Cuántos capítulos? Seis capítulos A los ingleses hacen eso Vale Los ingleses de La BBC lo hacen Eso lo he visto yo hacer Las miniseries Entonces dije Pues yo como la BBC Hicimos seis capítulos No es Bueno Se hubieran podido hacer Iban a ser cinco Creo que los vimos a seis No me acuerdo Porque Sí Me parece una cosa bastante Dentro de Asequible O abarcable ¿Y en cuánto tiempo Lo habéis planeado? ¿Seis días? Seis días Creo que el séptimo Bueno Dios descanso Nosotros no El séptimo ya se hace arte El séptimo hicimos Hicimos Planos recursos Y no sé qué Y algo más Capítulo por día Está muy bien Capítulo por día Está muy bien Estamos encerrados En un escenario Esa es otra cosa De las que yo Antes hablábamos De la pereza Que da levantar proyectos Y todo esto Entonces sí que es verdad Que apetece Yo siempre pienso Si lo hago Lo que me va a apetecer Es estar en un sitio recogidito Tranquilo O sea yo no quiero escenas En la nieve No quiero escenas En un coche No quiero Bueno Fuimos al aeropuerto A rodar incluso Lo máximo desplazamiento Sí es un poco Y palmas una mañana entera Y un poco el final Eso no Sin spoilers Sin spoilers Ah no Pero el final es un descampado Ya me lo imaginaba yo Descampado De Benicall Solo que tú tienes que picar La cámara Con la maestría suficiente Para convertirlo en En lo que se convierta Lo veis y os interesa Que lo vean y que lo sepan Ahí hemos metido el gusanillo Vamos a aprovechar Para poner un pequeño vídeo De presentación De nuestro querido personaje Y que lo oigan Nuestros oyentes Es un extracto de la serie Un extracto de la serie Que dura muy poquito Y ya se pueden hacer Una idea de la personalidad De este personaje Sixto ¿Vale? Sixto Vamos allá Y volvemos ¿A dónde miro? ¿Ya empieza? Hola me llamo Ah vale no Ahí está Hola me llamo Sixto Y soy uno de los 50 sujetos Que ha acogido la universidad Para el estudio sociológico ¿Que por qué hice esto? Pues porque Lo vi por internet Y pagaban bien ¿Otros ingresos económicos? Pues Claro que tengo Otros ingresos económicos Cuidado Cuidado eh Que el ordenador está conectado Y podéis cargaroslo todo Que si me dejáis Sin instalación Se lía Bueno mira Resulta que Mi abuela vivía abajo Y bueno pues se murió Porque era muy vieja Y ahora yo gestiono El dinero de su piso Soy algo así Como un empresario inmobiliario ¿Mi día a día? Pues aquí En el cuarto Con el wow Troleando un poco En los foros ¿Que es un troll? Un troll es una persona Que dice las verdades O que molesta ¿Que por qué lo hago? Pues supongo que lo hago Porque no me gusta demasiado La gente Ha habido grandes troles En la historia de la humanidad Como por ejemplo Jesús de Nazaret Inma de Gran Hermano 5 Ringo Star Lo bueno de Twitter Lo bueno de Twitter Es que puedo decir A cualquiera Lo que pienso en el instante Por ejemplo Si ayer no me gustó Juego de Tronos Puedo decirle a Emilia Clarke Que no me ha gustado Su interpretación Por ejemplo Emilia Clarke ¿Esas caras serán de miedo? Retírate Soy super hijo de puta Pero me da igual Porque Emilia no es mi amiga Ni nada Además con ese nombre Él Él es Israel Menudo nombrecito Es lo que más me gusta de él Es que con ese nombre Ya troleas a cualquiera Es como llamarte El Alemania Nazi Voy a robar Pero no es nada malo Porque voy a robar Para comer Si fuera Christopher Nolan Haría una película De tres horas Sobre un Batman Que se plantea Si robar para comer Lo convierte en un villano Pero la diferencia Es que Christopher Nolan Es gilipollas Y yo no Bueno Pues ya habéis visto Las imágenes Ya habéis visto Cómo es este personaje Ya habéis visto Ya habéis visto La personalidad que tiene Que muy miserable Bueno Personalidad Igual es decirle mucho Sí, sí Bueno Un superviviente Un superviviente Pero existen Este tipo de gente Existe Por supuesto Existen A ver El Twitter Salen poco de casa Entonces no se ve mucho Pero está El Twitter está lleno Pero me parece bien Te quiero decir La última temporada De South Park Es una serie Bueno A mí no es que me guste mucho Es que es la mejor que hay Ha hecho Ha reflexionado Sobre el tema De los trolls En internet Que el padre de Kyle Es un troll Bueno No la cuento Porque sería muy largo Y por no joderse a la gente Y hay un momento Que el padre de Kyle Dice ¿Por qué haces esto? Porque es divertido Pero que no hay una maldad Detrás Decirle a no sé quién Que es gilipollas Pero si no lo conozco Qué casualidad Insultar a Son los futbolistas Se enfadan mucho Cuando alguien les dice Cualquier cosa Recuerdo que a Casillas No me parece bien Estoy a favor de los bebés Pero a Casillas Subió una foto en Instagram Con su hijo Y estaba en la playa Y un comentario que le puse Le puso uno Tíralo al agua A ver si flota Y Casillas se rebotó Entró el rap Exacto No le debes de comer a un troll Nunca Esa persona que le puso Yo Casillas no me cae bien O sea Y espero Yo es que no lo conozco Ya me lo presentes No Pero prefiero Que entiendo su enfado Tío No le digas eso a mi hijo No sé qué Pero que el que hizo eso No es una mala persona A lo mejor era un fiscal Que estaba en su despacho Entre juicio y juicio Aburrido Y ve la foto de Casillas Y además su mayor recompensa Es que le contesta Y sigue la carcajada Ese es el alimento del troll Ese es el alimento Es verdad Las generaciones nuevas No sé qué Antes nos insultaba Antes de internet Hostia, claro Y además se insultaba a la cara A la cara A la cara Aunque fueran gritos de lejos Pero sabías quién era Y podías ir a por ahí Y decir tú hijoputa A mí la gente que me abraza Me llama hijoputa lo primero O sea Pasa hijoputa No tengo nunca abrazo Ya Pero bueno Eso ya Es parte de la patria De la amistad Supongo que claro Yo también te lo digo Lo sabes Sí, por eso Somos amigos Que no hay más Yo en muchos Otros sí No digo que haya gente Que está todo el día Pero que hay otros Que yo no les veo maldad Que veo pues Están pasando Ganas de reír Se aburren Es aburrimiento Que está bien reír Y se le vas a insultar A tal Hombre, pues depende Y luego el problema también No es poner esos medios A disposición de cualquiera También habría que ver Un poco Los medios como Facebook Y tal Que le dan la voz A cualquiera Para poder ver Bueno, pero si lo sigues Claro, pero no lo sigues Cualquier comentario O sea, no te sorprendas luego No, es que la gente dice lo que Pues claro, porque puede Yo creo que en Facebook Cada uno vive en su pequeño gueto Luego salimos del gueto a burgar Pero que cada uno vive en su gueto De no, yo tengo a mis colegas aquí Y oigo lo que opinan tal cual Y se queda un pequeño mundo Pero que al final no sales más allá ¿Quién coño se mete en el Facebook Del entorno que yo conozco al menos? Nadie se mete en el Facebook De la Fundación Franco A ver qué dicen Claro, esas otras Como cuando se meten En un momento específico Puntual Y para decir Mira, miento Pues mira, ahora lo acabo de decir Y seguramente alguno lo hará Pero vamos Sí, pero bueno No creo que sea común Pero es verdad Que dice La Fundación Francisco Franco Lo ha sacado una noticia Ha dicho su presidente Que no sé qué Pero es que es el presidente De la Fundación Francisco Franco Que esperas que diga Claro, claro Que hay que respetar Todas las Las opiniones Las opiniones Un print disfrutado de aborto Que no te sorprenda Lo que están diciendo Si es la persona Yo sé que ese tío es un gilipollas Yo lo ignoro El papa anterior igual Ha dicho Este porque es menos polémico Pero ha dicho el papa Que no sé qué coño Es que es el papa Que quieres que diga el papa Que No sé Que le gusta a la iglesia Claro Eso le pasaba Bueno El mayor crack es Pablo Iglesias Que es seguidor en Twitter De Rajoy De Rivera Y de todos Y dices Eres un traidor O sea Que estás siguiendo Claro Él dice No, es para estar informado Y para que Es un troll Pero tío O sea, eres un troll Es un troll O es que la gente es invencil Bueno, volvemos Volvemos Seguimos con los personajes A ver, Israel El amigo El amigo bonachón De Sixto Es curioso Otro que tal Yo quería llegar ahí Israel ¿Por qué es bonachón Cuando el país en cuestión Es un poco cabroncete? Claro, porque Él no tiene la culpa Del nombre que le han puesto O sea, es Pues eso Israel Es que Es todo bondad Solo que le pusieron ese nombre Y a él le da Yo creo que el personaje A él le da igual Solo que asisto No tiene ninguna referencia Él tiene como envidia Decir Yo me gustaría llamarme Israel También porque es un país Que trolea al mundo Claro Ahí está Ahí está Ahí es más troll Es que además Está costada en el norte La inquina de Sixto Con Israel Pero es que yo me enteré Que hay un barrio En Brooklyn De judíos Que nos soltaron Ahí en una excursión Y Vale, ha paseado Sí, no Contra tú una excursión Y la última parada Era ver a los judíos De Brooklyn Como el safari Tú desde el autobús Pes a ver a los judíos Pues esos odian El Estado de Israel Los ultra Los odian Israel no lo quiere nadie Porque es que El pueblo hebleo Tiene que ser Nómada No puede tener una tierra Eso es parte del Sin conocer demasiado La doctrina ultra-ertodoxa De israelitas Porque de vez en cuando Los ultras salen en Israel A liarla Y la policía les pega En plan Nosotros somos aquí Un poco nazis Pero vosotros también Y se odia No entienden muy bien El odio Cuando hay dos facciones Yo creo que es odio Es prácticamente lo mismo Es un odio deportivo Claro A mí me gusta Entonces Israel es el país troll Estamos de acuerdo Es un país troll Además que Ha ido ahí cogiendo tierras Trolleando A lo que tiene al lado Claro Esto me dijo Dios Que era mío De dame un cachito de aquí Ahora otro cachito Y al final Pum Ya te quedas sin nada Bueno Sionistas del mundo Que nos escucháis No nos hagáis mucho caso No Si somos amigos De los sionistas Natalie Portman Es israelí Tenemos un guionista Aquí mismo Es muy guapa la chica Y es israelí Volviendo al tema De la gente es imbécil También Bueno Tenemos a la chica Que ya hemos hablado de ella Y el equipo técnico Los que están detrás De las cámaras ¿Cuántos eran? Es que si me pongo a dar nombres Y me dejo uno No pero digo el número Te he preguntado el número Para que no seas injusto Me gustaría darles las gracias A todos Pero era No pues teníamos un par De compañeros de sonido K y Jairo por ejemplo Mira esto lo voy a decir Como son dos K y Jairo Pero no pues teníamos Yo que sé Yo creo que en el pequeño Plató que montamos Porque es un plató La serie está hecha en un plató No es una habitación No es una habitación No 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 es un plató O sea es un plató Es una planta baja Que la adecuamos Yo estaba seguro Que habéis grabado Yo pensaba que era Que era mucho más sencillo No 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 Era una habitación Muy bien Muy bien Sí señor Y no sé Pero yo creo que había momentos Que podíamos ser ahí Diez o doce Currandos Eso todo es en un bajo En un bajo Era en septiembre Y la casa de la chica ¿Eso qué localización es? Ah no Esa es la casa de mi amigo Diego Ah eso es la casa Pero es la casa De un hombre desagradable Y la dejamos como muy cuqui Bueno el mismo hombre desagradable Dueño de la casa La decoró como la casa de una mujer Porque Diego hace decorados Quiero creer que seguís siendo amigos Sí sí no Pero eso digo Lo bueno de Diego Es que es una casa de hombre rudo Igual nada La palabra es agradable Era rudo Es un hombre Y la dejó como muy cuqui En un momento Porque Diego hace decorados Muy de chica sí Pero muy bien Y luego había una escena Que estaba rodada en un locutorio Sí pero es un plató también Es un plató Pero por el otro lado Teníamos un locutorio al lado Pero era más fácil Hacerlo ya Pues un locutorio tampoco es que sea Vamos Una locura de infraestructura Cuatro maderas Dos ordenadores Para separar Estamos en una planta baja Con las paredes muy feas Con maderas y tal Y dijimos Es que esto parece un locutorio Salvo que no hay Lo más difícil es conseguir Al que está ahí Al dependiente Al locutorio Con la tef Y eso En más temporadas Tenía que haber salido El dueño Yo creo que es Montas el locutorio En la planta baja Que es el set Y te vas al locutorio Y le dices ¿Te puedes pasar un momento aquí A actuar? Si se queda loco O sea Pero si yo he estado Hace un momento No le dices nada Le dices Mira tal Que me estoy montando un negocio ¿Sabes? Que a ver si me puedes Echar una mano Me voy a por cambio Me cuidas esto un momento Pues teníamos un locutorio Puerta con puerta Con el set Pero es que al final Además construir esta A mí me gusta Nunca he construido Cuando hemos rodado cosas Hemos construido pequeños sets Pero a mí me gusta Yo creo que es parte Con ayuda de más gente Pero que sí que me gusta Construir desde Desde cero Las cosas Imaginarte los espacios Pues aquí Y ya tal Y que te quería preguntar así Para concluir un poco Lo que es Ahora hablaremos Del otro proyecto Que tenía La otra webserie Pero sobre la gente Es imbécil Lo más bonito Y lo más doloroso La mejor y peor experiencia Por así decirlo Que te ha dado Pecemos si quieres Por la mejor Por la mejor No, la mejor Volviendo al equipo Que hay gente Que cuando tú Le presentas un proyecto Y le dices Mira, queremos hacer Esta webserie Queremos hacerlo así Queremos tal Dice que sí Y se deja Porque hemos dicho Seis o siete días Pero seis o siete días Trabajando desde las siete De la mañana Hasta, yo que sé Las nueve de la noche Comiendo mal Durmiendo peor Durmiendo peor Bueno, durmiendo peor Pero que eso Gente Y además Muchos O sea, muchos Todos se leen el guión Pero gente que además Dijo que sí al leerse el guión Y decía Es que esto me he partido el culo Y quiero hacerlo Y eso Yo creo que es lo mejor Lo peor Pues También el rodaje Pero no los malos momentos Los malos momentos En cuanto a cansancio En cuanto a Yo es que siempre A mí lo que me ha pasado Cuando yo he grabado cosas He rodado cosas Es que hay un momento Que más que director eres El organizador El organizador El que tiene que cuidar Que todo el mundo Esté lo menos mal posible Y yo sufro O sea, yo lo que no Te puedes sentar Esto es un programa Para la gente Del audiovisual Para la gente que quiera Que hace corto Que hace corto Que hace o que quiera hacer O que le gusta verlo Si tú eres Martin Scorsese Me parece muy bien Que tú te sientes en una silla Veas un monitor Y pegues cuatro voces Y te corrijan Todas las cosas Que tú has dicho Porque eres Martin Scorsese Pero si no Tú tienes que estar ahí Currando Como el que más Como el primero Como el primero Llegar el primero Irte el último Y si una persona La escuchas a lo lejos Que dice No hay agua fría Yo sufro Porque quiero que tenga agua fría Y si puedo Voy incluso a comprar Otras veces A lo mejor no puedes Pero estás sufriendo Bebe caliente Y no des problemas Es parte del trabajo De un buen director El hecho de que al final A la gente no le falte de nada Que puedan estar a gusto Que puedan trabajar bien Y que puedan cumplir Con su faena Que es para lo que están aquí Y sufro Lo que quieres es que Lo puedan dar todo Porque ellos están disfrutando Pero tú estás sufriendo Porque dices Ay le falta Y a lo mejor ellos No se han dado cuenta Pero tú sí que te has dado cuenta De todo Y lo del agua Le dices tú Oye que el del agua Te dice que da igual Que yo ahora voy y me la compro No sufra Sigue con lo tuyo Pero que sí que soy patidor Que dicen los valencianos Patidor Patidor Y vamos a ir ahora Con el proyecto anterior La webserie anterior Que era la de La falla La última falla La última falla The last Sí Con un par de los protagonistas Sí Ahí repetiste De la gente que es imbécil Tenemos de Alexander Lemus También Y tenemos a Iris Princess Y Alexander Y secundarios Bueno Rosendo Tenemos otros dos chicos más Que yo no los conocía Sí no Santi Abendaño Que le dije A ver si te quieres aquí A venir a la gente es imbécil Haces un papel Santi Pero no pudo Pero es un tío Que lo está petando ahora Haciendo impro Y haciendo de todos Es un chico de Valencianot También Es un chico de Albacete No es el que hace De protagonista de Chimo El Valencianot Es Rosendo Que en la gente es imbécil También sale en el segundo capítulo Es el archienemigo de Sixto El que lo invita a su casa Ah el bolito Ostras Mira no había caído Rosendo lo que estamos viendo Otro ganador Rosendo no es así de No es así de asqueroso Como es su personaje Rosendo es todo lo contrario A ese personaje Y el cabrón lo hace Que le darías un puñetazo Y si Rosendo es el Valencianot Qué grande Pues muy bien Muy bien La última falla Es han pasado todavía más años Entonces yo no sé Ni por qué nos dio por hacer aquello Lo hice con Juan Torres Que es el coguionista El codirector El co-creador Es un amigo Con el que hacíamos Un programa de televisión También era colaborador Como yo En el Politécnico Antena Paranoica Y que ahora Juan está ahí en Madrid Vamos a pasar por todas las series Y todos los programas de televisión Que se hacen en Madrid De humor Es muy bueno Y la hicimos Pues no sé Es un humor No voy a decir blanco Pero era un humor Un poco más No sé Para todos los gustos ¿No? Sí O sea Decidimos acotar Igual que la gente Es imbécil Habéis dicho Y es verdad Ahí os mojáis más Con un humor más negro Más satírico O sea Que le puede gustar Hay gente que a lo mejor No se siente para nada Para identificar A quien le gusta Le va a gustar mucho Y en este además Acotamos Dijimos Va a ser de Fallero Va a ser de Valencia Va a ser de no sé Para aclararnos Este Pero por ejemplo Sí que había cierto cachondeo Con las fallas Con los falleros fanfarrones Que los hay No Sí No Habrá que no Pero sé que sí Sí que hay Con ciertos abusos Que se toman los falleros Pero Sé que a muchos falleros Les encantó Y se partieron el culo Porque a la vez Se reconocieron Y dijeron Claro Este es como el tonto De mi falla Y este es como tal Y este es como yo Mira el presidente Mira el tal Mira el tal Sí, sí Mira el del micro Que no sueltan nunca el karaoke Ja, 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 ja Es que a mí una falla Me parece No descarto Volver a hacer algo con falla No, las fallas Tienen mucho potencial Me parece Y los casales Y todo Además los casales Siempre están con ganas De hacer cosas Porque se implican mucho Pero que no hay religión Claro Pero que no hay cosas O sea Que puede Sí, sí La ofrenda La ofrenda Grandiós Barba de fuego Existe al fin y al cabo A mí siempre me ha llamado Mucha la atención De que no haya más cosas Sobre casales falleros Es Berlanga Es una locura Hay mucho de esa cara Es gente diferente Obligada a convivir En un espacio cerrado Y eso es gracioso Ya de por sí Se crean micropolíticas Claro, claro Luego está la gente Que se casa Con gente de la falla Que eso es como O de diferentes fallas Que se unen Para formar Y a generar el clan Claro, el clan Microsociedades Y una forma de ver las cosas El clan de la falla Cada fallero Pues es Escribí Escribí con Juan Torres Con Alexander Lemus También estaba Una pequeña obra de teatro Basándonos en esos personajes Digo por esto Del pequeño clima Voy a contar Por si nunca hacemos Una obra de teatro Voy a contar Un sketch Un diálogo Que había entrado en el teatro El trailer En primicia En primicia En una escena Que siempre dije yo Coño, es que esto Claro, es cachonearte De toda la sociedad De lo que está pasando A través de esta falla Pues estaban discutiendo Los falleros Que tenían que hacer Con no sé qué dinero Entonces uno decía Hay que gastar No sé qué Y si compramos un botiquín El otro Eh, déjate de botiquines Y vamos a hacer una fiesta Pues exactamente La política De que hacemos Un centro de salud Hacemos algo Y yo creo que fue una cosa Inconsciente Y había un sketch De discusión Y digo si es que esto Es la vida La vida misma La vida política Dentro de una falla Que yo creo Tendrá esas discusiones Que hacemos Compramos un nuevo equipo De música Un botiquín Por culo Al botiquín Pero el botiquín Se va a romper la mano Con un petardo Eso no Y hasta centro salud Claro Entonces Igual que mirar el éxito Que ha tenido La que se avecina No sé qué Porque es lo mismo Vecinos juntos Diferentes Te lo iba a decir Además justo Jodiendo Como referencia Es algo muy parecido Sí que es verdad Una falla muy divertida A mí luego las fallas Bueno Hay cosas que me gustan Y cosas que no Y así como proyectos Los proyectos Que estás llevando ahora a cabo O los proyectos futuros Que vayas a llevar Que tienes ahí Bajo la manda Que nos puedas comentar Eh Algo que sea muy fácil de hacer Algo que sea Pero aún no tienes nada No Bueno Estás con un doble Sin spoilers Sin spoilers Por supuesto Lo ideal sería un personaje Enfrente Con una pared de fondo Y haciendo un monólogo Y un croma Sí Un mimo Pero no se me ocurre Un mimo mejor Un mimo Sin diálogo Sin nada Te puedo aportar una idea Pones a un monologista Terrible Con un fondo Recuerda que estás en la radio Que te la van a quitar No es igual El problema que tengo Es que soy demasiado enfermo Y demasiado bueno La suelto Y se me olvidan Entonces si esto queda registrado Y alguien lo usa Para todos los artistas Deseosos de guiones El calvo Es un manantial De cosas Que pasan a veces Un manantial de sabiduría Una idea que se me ha ocurrido Así para lo que quieres Para hacer Un croma al fondo Un monologista terrible Y al final Una bomba nuclear Y muere O sea Súper fácil O un político Pero eso no tiene Continuar Luego De haber una salida Una secuela Luego se hace complicado El hijo del monologista Es como la entrevista Snuff Puedes matar a quien quieras Cada vez que quieras O sea ¿Deberíais hacer una sección En este programa Como es para la gente Audiovisual Es para la gente Que sea Te regalo una sinopsis Y cada programa El invitado Yo no la voy a hacer Ya Pero el siguiente Tú la propones Tú has regalado un sketch Yo he regalado un sketch Exacto Es que eso ya está Ahí, ahí, ahí Tú otro Ya está Pues que regalen Si no Yo regalaré más Sí, sí Habrá que hacer Una sección De ideas gratis El rastro de las ideas El rastro de las ideas El arrepliegue Del rastro Que es lo gratis Eso es De cosas que bueno Que nosotros Vamos a producir jamás A ver Yo tengo Bueno yo creo Que a la gente Que le gustan los guiones Y escribe guiones O un guionista Una libreta con ideas Sí, sí Absurradas Que nunca vas a hacer Totalmente recomendable Pues es que Aquí las decimos Sí, si quieres ofrecerla Hacer una ofrenda De tu libreta de ideas Porque no la tengo aquí Y de vez en cuando Cogemos y abrimos ¿Ya tienes una excusa Para volver? Para volveré Con mi libreta Estás invitado Por supuesto Y haré Vamos a hacer un pequeño parón Un poquito de música Pues estamos aquí de nuevo Con nuestro amigo Luis Ponce Seguimos hablando De todo su bagaje Artístico, creativo Son años ya Son años ya ¿Cuántos años ya? Eso te lo quería preguntar Desde el principio ¿Cuál fue tu inicio En el mundillo De la creatividad? Pero creo que todos Todos, todos, todos Hemos sido Todos O sea, todos los niños Todos hemos jugado Tomamos un juego de plastilina Pero es decir Quiero dedicarme a esto Quiero jugar a esto Quiero jugar a esto de verdad Durante toda la vida Eh... No tengo claro Que lo quiera hacer toda la vida Pero yo a los Al menos por ahora Volviendo a los Volviendo a los G. Joe Y Playmobil y tal Que bueno Hemos hablado de G. Joe A mí me gustaría Me gustaba darles un Un pasado A los personajes Ajá Una historia Ajá Entre ellos Se vengaban de cosas Que se habían hecho en el pasado Entonces yo creo que en ese momento Tú empiezas a ordenar A guionizar un poquito Claro A darle un trasfondo A los personajes Con los que estás jugando O hay gente que te dice Cuando te habla de guiones Ah mi gente Joder Pues está muy bien Solo guiones A mí no se me ocurre nada Yo eso no sabría hacerlo Y yo tío Tú cuando le cuentas una anécdota A un amigo Y le dices ¿Sabes a quién he visto esta mañana? Ya estás guionizando Ya estás diciendo Te voy a dar un poco de información Pero te la voy a ordenar Como yo quiera Para sorprenderte Y te voy a decir Entonces Yo creo que desde pequeño Y cuando empezamos ya a fabular A dibujar Te veo Yo tenía un Te veo La salchicha morci Se llama Muy bien Mi hermano hacía uno Que se llamaba Paco Sánchez Y yo Mira Pues poniendo a mi hermano A lo mejor Él se sentaba Y a hacer sus te veo De zombies Antes de que estuvieran de moda Pues yo me ponía con mi te veo También de la salchicha morci No sé por qué Y no has traído un ejemplar De la salchicha morci Hostia no Pero lo tengo Lo tengo La próxima Por supuesto Tiene que estar aquí Encima de la mesa Si nos lo pasa Lo ponemos en la web Al menos Si hables alguna foto De hecho ahora mismo Estaremos poniendo Estaremos poniendo De la salchicha morci Salía del interior de un ciervo Tampoco sé muy bien Bueno pues me refiero ¿De dónde salía? Del interior de un ciervo ¿Cuál era la historia? Es que atropellaban a un ciervo Y salía la salchicha morci Pero ahora mismo No me acuerdo de más Pero que Te estoy hablando de un tomo O sea no estoy hablando De un te veo de una tarde Hice un tomo Un tomo Ah pues muy bien Sí señor Pero claro mi hermano Bueno por ejemplo Mira ahora estoy también Haciendo con mi hermano Un videojuego Es decir tampoco mi hermano Ha parado de hacer cosas Mucha gente no para de hacer cosas Mi hermano hacía un cómic Ahora está haciendo un videojuego Yo hacía un cómic Ahora estoy haciendo audiovisuales También estoy haciendo cómic Entonces no sé No sé cuándo empecé Pero o sea A presentar cortos a festivales Y cosas de esas Yo creo que a lo mejor A los 15 o a los 16 años Me suena a mí Jovencito O sea que ya llevas Ya llevas unos cuantos Llevo muchos años fracasando No me llevo fracasando Pero es un borderline profesional Pero eso sí Desde pequeño yo ya dije Yo me quito salir por aquí Hombre con 15 años ¿Cuándo? Porque tú tendrás 32 32 Hace 17 años Luego Hacer audiovisuales No era tan fácil Para nada No estaba la democratización De medios que hay ahora Que todo el mundo Tiene un after Todo el mundo tiene Capacidad de grabar Con mi hermano Y luego me compré Una videocámara Aunque las cosas Que hacía con la videocámara ¿Cómo editabais? O sea ¿Cómo empezaste? Montadores de vídeo Con dos vídeos a la vez Pero luego Esas cosas yo nunca Acabía satisfecho Y no las presentaba por ahí Pero sí que hacía animaciones Con un programa Que se llamaba Animation Works Con mi hermano Mi hermano Sí Años Y luego Los presentábamos Por ejemplo Cinema Jove Que también es importante Antes estábamos hablando Fuera de micrófono De subvenciones De no sé qué Pues No sé O sea Yo estoy a favor De cierto tipo de subvenciones Y de cierto tipo de ayudas Porque todo en este país Está subvencionado Me parece bien Pero digo Estábamos hablando ¿Cómo ayudar a la gente? Pues a lo mejor Con un festival como Cinema Jove Porque yo me presentaba A Cinema Jove A la sección de escolares Y coño Te sentías ahí Durante tres días Importante O sea Te sentías que había un feedback Que la gente tal Entonces decías Pues voy a hacer otro Pues voy a hacer otro Que a lo mejor En una ciudad Que no hubiera existido Cinema Jove Yo no hubiera querido Era una motivación Era una motivación Era un estimulante Claro Claro Además para alguien Que es joven Que lo que necesitas Es el estímulo Que a veces es mejor eso Que la subvención Porque la subvención Vaya dirigida a alguien Que ya está metido En toda la dinámica O sea Muchas veces Que es lo que te puede Como chaval Sí, claro Tiene que haber Manera de que a los chavales Les apetezca hacer cosas Y luego Tiene que haber una manera De que se sostenga una industria Y tal, no digo que no Pero que No son malas Lo que pasa es que son Lo que son No son Claro no Es como las del campo Las del campo son malas Pues a priori Parece que no Que alimentarnos Y que exista un tejido industrial Luego Que le den a la duquesa de Alba Como le daban No sé cuántos millones En malo Es que tenía mucha tierra La mujer Que vamos a hacerle No, pero lo que quería llegar Es que las subvenciones En sí no son malas Lo único que Yo creo que están sujetas A unos cánones Restrictivos dentro de un mercado Y no priman La creación De cosas nuevas Creo que la gente Que se sujeta a subvenciones Intenta asegurar un poco Su mercado futuro Hombre, al final Se vuelve también Una forma de ganar dinero La propia subvención Si sabes cómo conseguirla Entonces muchas veces El presentar proyectos Solo para agarrar la subvención Eso es lo que se pervierte Luego todo el sistema Claro Que no tienen por qué Semanas a priori Pero Porque hay subvenciones Para todo tipo de gente También El problema son los profesionales De la subvención Básicamente Sí Los profesionales de chucoteros Pero bueno Eso está Porque está en todos los campos Sí, sí Por eso digo Que por alejarnos Del audiovisual Para que no Claro Vámonos al campo O sea Hay que ayudar a la gente Que planta almendras A que cambie de tractor Para que sea más eficiente Sí El que planta almendros Para luego no recogerlos Y llevarse la subvención De Europa Como pasaba ese Pues no Pues no Dásela al que invierte Para crear una nueva almendra Que aguante bien el frío Por ejemplo Que sea creativo también Pero por eso digo El Cinema Llobe Que es un festival público Que está de puta madre Este año va a haber Un cambio de dirección Ya veremos Esperemos que vaya todo bien Pero que era un festival público Y que sí que servía Aparte para traer cine Que no se podía ver En otro sitio Para que a ciertos chavales Les animaran Que se entregar el gusán y yo Que se cree un Que se quiera dedicarse a ello Claro La Consellería de Cultura La Concejalía del Ayuntamiento De Juventud De Juventud O de no Juventud Coño Que tuvieran material A disposición Del que lo necesitara Para la creación audiovisual Por ejemplo Yo tengo un almacén Yo le dejo a los chavales Que quieran Chavales o no chavales Que quieran hacer Películas en Valencia No sé qué Focos Cámara Asesoramiento Incluso más allá Eso es necesario también El tema del asesoramiento A veces es algo que Funciona mejor Que una subvención Muchas gracias Si sabes en qué inviernes El poco dinero que tienes Y llegar más allá Porque a veces ¿Qué pasa después Con el producto Que ya está acabado? Llegar a un acuerdo Con las salas valencianas Y que se emitan Como una intro Un corto De alguien valenciano Más allá del festival Digo valenciano Porque en este caso Mi amigo Fran Sánchez Estoy haciendo un documental Contando Voy rodando material Sobre su lucha Por Bueno Hice una película Entonces no es la frase mía De mi amigo Fran Que dice Coño Que la Filmoteca de Valencia Una tarde Una tarde Ya no te digo Se dedique a proyectar Cortometrajes Películas valencianas Que las hay Muchas Es un nivel de promoción Bastante bajo Al fin y al cabo Tampoco le podemos exigir Al gobierno Que yo que ha sido audiovisuales Solucioname la vida No Pero dame Dame los medios No a mí Que nosotros ya tenéis aquí Un montón de cámaras Tenemos sonidos Tenemos micros Al que lo necesite Claro Pero si alguien lo necesita Porque oye Puede haber gente Que no lo haga Igual que decimos Decimos que haya Una sala teatral Pública Que las hay O que haya una de conciertos O que haya Para fotógrafos O que haya para Sí para poder exponer O sea De exposiciones O cosas públicas Las hay Pero por iniciativa Popular Por ejemplo En Valencia Están las naves Pero las naves No sé cómo está el tema Pero luego alquilar Los sitios hay que pagarlo Y no sé yo Si es muy barato Y preguntar por qué Y para qué Y todo el proyecto Preséntame un proyecto A veces simplemente Te apetece Hacer un poco el gamberro Con una cámara Hacer un sketch Y tienes que explicarle Sobre todo si estás empezando Claro Y tienes que explicarle a alguien Por qué quieres alquilar Una hora Una habitación Lo tienes que plantear Como si fueras Una productora seria Cuando solo quieres No tienes ni la seguridad Como para presentar De decir Mira pues no Quiero jugar Porque si tú te planteas Allí Diciendo no Pero si mi proyecto Es jugar A nivel experimental A nivel artístico Pero si es que se llega A la logobal Te dicen que no Pero si eres joven Y ni siquiera tienes la La capacidad La soltura La confianza De decir Si es que yo me dedico a jugar Y es lo que quiero hacer Y soy un creativo así Hemos dicho soltura Pero cuando queríamos decir morro O sea Morro Porque cuando eres joven A veces te falta un poco de morro Si te falta dinero Y tienes que suplir También Que corra la locura Que yo solo conozco Me lo han contado De que cierto O sea De que en una carrera Como la de comunicación audiovisual Los alumnos han dicho Oye nos dejáis una camarita De aquí de la universidad Para tal no Que eso ha pasado No lo sé yo Que ha pasado Sí, sí Bueno Yo tengo compañeros Que también han ido al CEU Y tal Y hasta tercero o así No tocas una cámara O sea Es un poco como No, observar la cámara Vamos a analizarla Vamos a estudiar No te acerques No te acerques Pero el CEU es privado No respires sobre ella Haga lo que quieras Claro Haga lo que quieras O sea Que imagínate Si un privado Que en teoría Tiene que tener más medios Teóricamente Lo que estás pagando Bueno Al parecer El CEU tiene un plató Y tiene unas instalaciones Que al menos en su día Estaban bien No sé a día de hoy Pero coño Si no te dejan ni ahí Tocar una cámara Y eso pasa también Pasaba Bueno En Gandía Era un poco más tal Por lo que yo había oído Había como más accesibilidad Pero sí que es verdad Que hasta tercero En muchas carreras No empezabas realmente Yo hablo de eso de material El fin de semana Queremos hacer un corto No sé qué La cámara de No No, claro No la voy a sacar Por suerte hay democracia Y te compras una cámara O sea, democracia Te quiero decir Que te... De precio Democracia Ya, ha quedado Ha quedado muy Con Franco no se grababa Con Franco no se grababa también Bueno, bueno El MediaMark nos ha traído La democracia De que te compras una cámara Por 300 euros Y venga y ponte a grabar Y luego si no, vale Si a la gente no le gusta Dice segunda mano Claro Sí que hay opciones Por eso Que una vez Tú has tenido las opciones De grabar De no sé qué De tal Hay maravillas con móvil Y funciona Pero Igual que se ayudan muchas cosas Las bibliotecas A cualquiera de nuestras madres Yo creo que tú ibas de pequeño Y le decías Mamá, que me has mandado un libro En el colegio Dame Dos mil pesetas Toma, toma Un libro Hostia, tío Pues ese Hay un desprecio Por el cine, por ejemplo O sea, hay bibliotecas Hay no sé qué Y no hay Bueno, aquí en Valencia Tenemos la suerte De tener una filmoteca Pero que me refiero Que ayudar a los chavales Sí, que parece que el cine No es tan arte Es un bifo, claro O sea, como otros artes Así como hay una biblioteca En cada pueblo Podría haber una filmoteca En cada pueblo Porque estoy seguro De que en todas partes La gente hace cosas Pero una filmoteca Orientada a presentar proyectos Y más como una sala de reuniones A actos Y a tener Y a tener para que la gente Se informe también Y pueda ver cosas Archivo Como archivo De todos los proyectos Pero a teléfono Si me apetece ver una película De Bollywood Pues a lo mejor No tienen toda una película De Bollywood Pero vamos a ver Pero teniendo YouTube Hasta en el móvil Sí No digo que no No digo que la gente No consultara Pero A lo mejor Yo tuviese un cajón de desastre A lo mejor No es un cajón de desastre Pero se encuentra Todo prácticamente El destinar medios Para darle material A una filmoteca Material físico Pero si yo hago una webserie Como en este caso La gente es imbécil Tenemos 5.000 personas Que ven el capítulo ¿Tú crees que alguien A lo mejor En tu pueblo O en el que sea Puede acceder a ella De una forma que diga Hostia Pues me voy a acercar A la filmoteca Y voy a verla Hombre Si no estuviese en YouTube Si es una persona Si no tienes internet No, no Ya no es por internet Sino porque Alguien del pueblo Ha escrito un libro Y está en la biblioteca Alguien del pueblo Ha hecho una cosa Y está guardado Un archivo A ese nivel local La del La del Ya me saldrá La de la cara La del ¿Quién dice? ¿Sei homo? El ence homo Ese homo Era un artista Reconocida en su pueblo Dijeron llamar a esta mujer Que esta sabe de pintura Se equivocó Porque todos nos equivocamos Pero claro Exactamente Que a la gente Y en los pueblos Es verdad Que se hacía un libro Alguien del pueblo Hacía un libro Y lo editaba El propio ayuntamiento Como diciendo Hostia Y eso es verdad Que Un hijo pródigo De la localidad Un libro De la historia Pues eso Si que Hay cierto desprecio Por el audiovisual Cuando Si bueno Pero también es porque Parece que como Es un arte Muy reciente Aún no es arte del todo Y aún no está consolidado Entonces Con otras disciplinas No es tan serio Perdona La gente que es más mayor A ver El audiovisual Lo reconoce a través de Telecinco Pongamos el ejemplo Ese terrible Nefasto ejemplo Entonces ¿Cómo van a valorar Una película O un tal Que tienen alabastro Y son De una calidad Pues la que te quieran poner En esa televisión Entonces Cualquiera puede coger Una cámara de fotos Y hacer una foto Claro que sí Entonces es más complicado Que dentro de unas generaciones Sí que pasará Pero claro Es más complicado Lo que tú dices Es que hace poco Pero aparte tampoco Está ayudando un poco El acceso que hay ahora mismo Para valorar el cine O el arte audiovisual Porque como arte No se está vendiendo En realidad Se está vendiendo como algo Para pasar el rato Cuando llegas de trabajar Y no tienes nada Una droga más Sí Sí Básicamente Pero que En todo caso Que no hay que lamentarse Que tenemos cámaras baratas Micrófonos baratos Relativamente baratos Y gente creativa Que es importantísima La gente La gente puede dibujarse Un TV O puede escribirse una novela Por suerte Pero que Que si todo eso está pasando No es gracias a O sí En parte sí Pero que podía Funcionar la cosa mejor Y ya digo Aquí en Marecia No nos quejemos Porque acabo de hablar muy bien De cosas como Cinema Jove De que tenemos una filmoteca Pero que pasa en otros sitios Hay sitios que Si más perdidos de la mano de Dios Igual que digo Estoy con un centro de salud Tengo un centro de salud En la de mi casa No me quejo Pero sé que hay gente Que no lo tiene En la de su casa O que no lo tiene Entonces Yo lo embago por la gente Claro Es como se preocupa Por los demás Claro Yo tengo mi necesidad De cubrir Si fuera mala gente No estaría aquí Bueno Hablando de libros Hablando de libros Vamos a tu libro Has venido aquí a hablar de tu libro También Entre otras cosas De tus cómics De Valencia Y el cómic de muerte El último que has editado Una compilación De varios autores Sí Tanto Valencia Como de muerte Son cómics Que hicimos entre Ahí lo tenemos Este lo he traído aquí Para que lo dejéis En el plató Te regalo para el estudio Una firmita Lo pondremos ahí Lo pondremos en la ofrenda En el escamarate Una ofrenda A gran dios Barba de fuego Pues hablanos de él Nada pues El tema de los cómics Pues igual Lo que estábamos hablando Tú que eres Guionista Bueno venga va Pues soy guionista Pues gente que lo sabía Muy guay Pues me llamaron Este lo leeré luego con calma Dime Te escuchamos Te escuchamos Que me llamaron para el Valencia Este Lo hicimos en el Bueno este Lo he hecho ahí Como despreciativo Lo veo aquí Como hostia Como pasa el tiempo No que Este ¿De qué año? Valencia será 2000 Yo que sé Igual lo pone 11 o 12 2012 13 No 13 Creo que es 13 ¿Y este? ¿Cuál es anterior? No de muerte es el último Este lo sacamos el verano pasado Lo ha editado GP Ediciones Es una editorial de Aragón Que confío en nos Mira lo que estamos volviendo A internet A las conexiones Entre la gente Pues mira lo mandas Y enseguida Tienes una relación Llegamos a editar El cómic Bueno lo editó GP Sin conocer personalmente Al editor Y yo que fui el encargado De todos los compañeros De hablar con él A través de internet Entonces no nos quejamos Hay herramientas Para la creación Para tal Hay empresas como GP Editoras Que creen en la gente Y sacan las cosas ¿Y la idea del cómic Fue tuya? No, no, no La idea del cómic El grupo que hicimos Valencia Pues nos hicimos Sacamos un cómic de homenaje A la ciudad de Valencia Pues lo mismo Nos ha ayudado la ciudad de Valencia En sacar este cómic No, pero si es que Tampoco hace falta Que no es un reproche No digo que Rita Barberá Que estaba en aquel entonces Tuviera que habernos editado el cómic Para eso están No, pero Hombre habría estado muy bien No, pero Si no Tampoco ayudar a los creadores No hay necesidad Lo editó Norma Editorial Que también estábamos muy contentos Entonces el grupo Que habíamos hecho Valencia Pues queríamos seguir trabajando Entonces pues surgió la idea De Bueno, ya hemos hablado de Valencia Ahora es que hablamos O sea, cómo le damos cohesión A todas las historias Que queremos contar Estas eran historias Que pasaban en la ciudad de Valencia Pues vamos a hacer historias En torno a la muerte Y bueno ¿Cuántas personas están? O sea, son diferentes historias ¿No? No lo sé Yo soy el coordinador Pero yo no sé cuántas Ah, tú fueras el coordinador De todas las historias No, yo, Miguel, Lána Rilar, Víctor Tenemos aquí 33 autores Sí, Valencia lo pone Aquí es que de muerte no lo pone Pero bueno Somos un montón Somos un montón Ah, mira, sí 23 autores Lo pone 23 23 autores O sea, que sí que Poner de acuerdo a 23 personas Sobre una temática Y sobre... No es fácil No, eso, bueno Nos pusimos de acuerdo No sé quién Santi planteaba la... Bueno, vamos a hacer lo de muerte Venga, pues sí Estamos todos de acuerdo Luego vienen todos los follones De qué historias contar Y cómo contarlas Y formar el equipo Lo bueno de tanto de Valencia Como de muerte Es que son En el 99% En todos los casos Son 95% Son Están hechas por un guionista Y un dibujante Que eso a veces no pasa en el cómic Y en este caso Bueno, que no pasa Porque hay dibujantes Que son excelentes guionistas O guionistas Que son excelentes dibujantes Y ellos se lo guisan Y ellos se lo comen Pero que está muy bien El tema de Trabajar guionista con dibujantes Porque Te pinchas Te dices Hostia, ¿y esto por qué así? ¿Por qué no lo hacemos de esta manera? Las vueltas, las giras Entonces Lo presentamos el otro día En Sagunto Y lo decía Digo, hostia Lo que sí que tiene que saber la gente Es que Tanto Valencia como de muerte Lo que es que Bueno, la carrera comercial de Valencia A lo mejor ha acabado ya Y de muerte Es el que sigue Y por eso a veces incido más en él Que la gente lo tiene que comprar Porque es un TVO Muy pensado Y muy trabajado Y con una portada Que es la hostia La hizo Laura Pérez Que es la dibujante también De la historia que escribí yo Y yo que estaba muy contento Muy contentos El cómic Te permite Es muy laborioso Entonces me va a escuchar un dibujante Y va a decir Hombre, claro Porque tú lo digas Pero Sí que te permite Decir Voy a hacer una historia de Vietnam De la guerra de Vietnam Cosa que el audiovisual A no ser que seas cópola Pues no te lo permite A no ser que puedas acceder A unos medios Al menos no vas a hacerlo creíble Claro, tampoco un dibujante Le puede decir Pues mira, vamos a hacer 200 hojas En una batalla De 10.000 hombres Contra bestias demoníacas Porque entonces el dibujante Va a decir Me cago en la madre Que te parió Pero sí que mola Porque es un Parter del cero Y puedes inventarte Lo que quieras Dicho esto Estas historias Que he aportado yo aquí Tanto otra Que estoy haciendo Con mi amiga Y compañera De Creativa y mal mansa Son historias costumbristas Las podríamos hacer Con una cámara muy fácil O sea que No van de bien Mis historias Pues si alguien está buscando Pues dices Hostia Estás hablando de valente Y de bien No te limita Habrá quien diga A la hora de A la hora de empezar La historia Al menos no estás limitado ¿Qué tengo? ¿Qué puedo usar? ¿Qué no puedo usar? Ahí realmente La imaginación La puedes dejar Pero yo personalmente Siempre acabo En las mismas En lo que conoces También Me recorres a lo mismo En lo que me gusta También es un campo Si cada uno disfruta Es en sus campos En su experiencia Te quería preguntar también Para todos los oyentes Que quieran conseguir Estas dos obras ¿Dónde se pueden conseguir? Si quedan Si se pueden conseguir Aquí en Valencia Yo creo que Futurama Imágenes Generación X Lo que tú quieras Las encuentras seguro Valentia Se vendió muy bien Pero la tirada Pues ha ido agotando Y es un poco más difícil ¿No hicieron otras ediciones? No De momento no De momento no Vale O sea que va a ser más complicado Igual segunda mano O algo así Igual por ahí está Pero en Amazon Yo creo que imágenes Todavía tendrán alguna En Amazon Ya sabe la gente Que se acaban Que se den prisa En Amazon también Y de muerte GP Ediciones No sé cómo es la web Pero bueno Para eso estás en Google GP Ediciones Te lo vende online Si tú quieres O sea te lo manda a tu casa No en digital Sino que tú lo compras online Y te lo manda a tu casa Ah creo que hasta En Sudamérica Hemos estado vendiendo TVOs Y bueno Y aquí en Valencia Y la zona del área metropolitana Pues en las tiendas Típicas de De cómics Y tal De Futurama Y todo esto Pues nada Les recomendamos Que al menos Que lo miren Si no lo quieren comprar Pero la verdad es que Yo lo estoy ojeando Y claro Que lo miren en las tiendas ¿No? A ver Siempre Lo que han hecho todos de niños Así que lo bueno del cómic Es Bueno que coño En el audiovisual Podemos editar nuestras cosas En DVD Pero digo que lo bonito del cómic Es también el objeto Cuando te lo Te lo das Y lo ves impreso Ese peso Es como Es tapadura Al ser de varios artistas Como cada uno tiene su arte Es muy bonito O sea tú simplemente De ojearlo La verdad es que Está muy guay Porque son O sea son estilos De dibujar Muy muy distintos Unos de otros Por lo poquito que he visto Y eso Y para los fans de lo comí mola Porque es como si Pues eso estamos Volviendo al audiovisual Pues como si te plantearan En una Ver una peli En la que vas a ver Trece estilos distintos De filmar De dirigir Había una película Había una película Hecha por varios directores Justamente Que hicieron hace poco Que eran historias cruzadas No me acuerdo Ahora unos cuantos años La tienda del doctor Parnassus For Rooms Es un ejemplo For Rooms Sí Además La tienda del doctor Parnassus Se murió uno de los actores No sé si los diferentes Eran los directores Sé que tres actores hubo Porque además Tenían que hacer la excusa Cómo le cambiaban la cara al actor Y bueno Fue un poco lío ahí Y luego hay películas Que parece Que las han dirigido Trece distintos Pero bueno Sí Sí Perdidos de la vida también hay Eso pasa Pero bueno Hemos pasado Hemos pasado a los cómics Sin pasar por el Por el punto previo Que es el mundo De la edición más fancinera Ah bueno Tenemos aquí Tenemos encima de la mesa ¿Cómo baila el jodido? El doctor Wong Sí Pues mira La colección completa De doctor Wong Claro es que después De la salchicha Que consta de dos números Sí Yo soy un grato poseedor Tengo por ahí alguno Yo aún en casa O sea Tengo mis copias por supuesto Pero digo que tengo alguno Extra por ahí Vale Pues vamos a hablar de ellos Pero antes vamos a poner Un poquito de musiquita otra vez Para nuestros oyentes Para los vayan conduciendo Los vayan en casa Que no se aburran mucho ¿Os aburrimos? Vamos con un poquito de musiquita Va Volvemos aquí de nuevo Con Luis Ponce Con el tema Que nos habíamos dejado pendiente Doctor Wong La colección completa Sí, hemos ido de lo último A lo primero Tienes la colección completa Doctor Wong Pero esto había que sacarlo Hombre Esto es una joya Y una maravilla Dos fanzines del año 2004 ¿No? De 2004 Hostia Antes Yo los tengo guardados Plastificados Los tengo mucho cariño Pero hace mucho que no los veía Y he abierto Y hay agradecimientos Y en uno de los agradecimientos Pone Al Valencia por ganar Al Valencia por ganar Es verdad Sí, sí, sí Imagínate si han pasado años Al Valencia por ganar Aquí está Por hacernos sentir orgullosos Al Vaquilla Por ser el hermano mayor Que siempre quisimos tener A Nacho Fiol Por creer ciegamente en nosotros Yo casi te podría decir Cada agradecimiento De que miembro del Doctor Wong Viene por Porque serás de Juan Ciudadal Yo lo imagino de Juan Ciudad Real Juan Ciudad Real Gran amigo y compañero Esto fue un fanzine De corta vida Pero que nos lo pasamos muy bien Pues lo que hemos dicho Pues en el instituto Cuando conoces a compañeros de clase Que querían hacer cosas Pues enseguida surgía Pues en este caso No éramos todos del audiovisual Pero todos queríamos escribir Dibujar No sé qué Pues era Pues un fanzine Vamos a hacer un fanzine Y muy bien Lo que pasa es que Pues bueno Luego es un coñazo Distribuirlo A lo mejor En aquel año Haber hecho una web Que ya se podían Pues A lo mejor seguiríamos Pero esto No daba más pereza Tenías que imprimir No sé qué Se distribuían Futurama Sí, sí Vamos a Esta propaganda de Futurama Por aquí Recuerdo yo Haberla visto Y luego nos fuimos A recogir el dinero De Tú dejabas los fanzines Y tú si querías No fuisteis a cobrar No fuimos a la ronda ¿No fuisteis a cobrar? ¿Qué va? Amor, amor al arte El problema es Al menos a mí me pasa Con la distribución de los CDs Que claro Los dejas en los locales De Pues en los pubs y tal O las salas de conciertos Y cuando vas a hacer la ronda Para recoger la pasta Lo que haces es Te lo gastas No, no, no te lo gastas Te invitan Y no acabas cobrando O sea, acabas diciendo ¿Qué coño te voy a pedir el dinero Si me lo acabo de ver? Claro, si me sale mal Aparte que te vas a dos garitos Y luego tienes que seguir la ronda Porque te faltan otros cinco O seis O siete Y acabas perdiendo dinero En los demás garitos En vez Al final lo que dices Me cago O sea, voy a hacer la cirrosis Por cobrar Que había que ponerle un precio Para que la gente no lo coja Y luego lo tira a la papelera Claro Que le tengan un cariño Pero luego no fuimos a por el dinero Pero lo de un EQ Un precio Un EQ Sí, sí Muy bien Porque estábamos a favor Del término EQ Como la moneda europea Y no la mierda de euro Y EQ Estáis adelantados a vuestro Sí, sí Un EQ Es originalmente lo que iba a ser Pero luego Lo subisteis el precio De repente A uno con 20 EQ Pues no habéis recuperado Lo anterior Pero toca y verás Que es cartón Es que Cortada a color Todo hay que decirlo A color Claro A un color Pero color Vamos a ver Si sube el número de páginas Y la calidad técnica Me parece bien eso 20 céntimos Me parece miseria Hombre, la calidad técnica Sigue siendo fotocopia Sí, pero bueno Eso es Juan Ciudad Real Un fancine original Un fancine Tan cual Publicidad de un grupo Que se llama Toxina 6 Melodic Black Death Yauro Muy bien Y lo curioso Es que tenéis Grandes entrevistas Para tener dos números Bueno, bueno Personajes Entrevista a Nacho Fiol Entrevista Tenemos a De los mil maníacos A Banu y Valencia Valencia De los mil maníacos Una entrevista con Torben En su época Cuando No era desconectado Por las masas Cuando era bueno Eso no es eso Bueno, bueno no ha sido nunca No vamos a entrar a ese tema No lo sé No, que ya entráis Pero bueno Que está bien O sea Que son grandes personajes Del mundo del fancine Del mundo de la serie B Y del mundo del audiovisual Sí, pero digo Me parece un poco injusto Ponerlos a todos En el mismo nivel Hombre, claro Sí, sí, sí Bueno, el mismo nivel Ponemos al nivel Que están en el fancine Bueno, el fancine sí Pero la vida Los ha puesto a cada uno En su sitio Eso ya es cuestión de la vida Hay gente que sigue haciendo Cosas más Y gente que Y gente, ¿no? Y un personaje Pero bueno Eso no te lo voy a discutir La justicia La justicia se encarga La justicia cósmica, claro Bueno, pues Que se encarguen ellos Que son profesionales Bueno, sí, eso Un gran fancine Recomendado para la gente Que no lo pueda encontrar Comprad Doctor Wong Si tenéis huevos Comprad Doctor Wong Si tenéis huevos No se puede Yo solo te voy a decir una cosa Tú que tienes los dos números Empieza a fotocopiar y a vender No, no, no Estos firmaditos guardados El que nos envíe una foto Con un Doctor Wong Aunque sea Que nos la envíe como sea Tendrá algún premio Un chupito de cazalla Algo saldrá Algo saldrá Una dedicatoria He leído un trozo Un artículo mío Que aparte de falta Aquí hay tomate por Luis Ponce No, no Pero uno que me ha hecho mucha gracia Porque se ve que Gasset El de Días de Cine Dijo que Team America Era una peli fascista Y estoy enfadado con él Ahí en el artículo ¿Lo pones a caldo? Habrá que buscarlo Haremos una reseña Luego quejate Gasset De que te ponen el programa A las tantas de la mañana Porque llamó O sea, llamar fascista A Team America Que es como lo contrario Se ve que yo lo vi Y me enfade Es que el concepto de ironía Igual no lo pilló No, no, no No, no No, no No, voy a decir Que no lo pillaste tú También puede ser Pero bueno No sé A Gasset le tengo cierto aprecio A Gasset A Ortega no No, a Gasset Antonio era, ¿no? Bueno, prefiero a Pumares Pero a Antonio Gasset Bien Vale, venga Bueno, vamos a ir ahora Con una sección Que tiene nuestro compañero Calvo Uy, me ha llamado compañero ¿Qué cosas? Compañero Amigo Gran persona Amigro A ver Tenemos aquí La sección En blanco y negro Donde vamos a someter A nuestro invitado Una pequeña sesión De preguntas Bueno, con ello Tendrá que elegir Sin pensar mucho Bueno, te voy a decir Que es una sorpresa para ti Y para mí Eso está bien O sea Esto simplemente es que Para conocerte un poco más Lo que son tus gustos De una forma así Más desenfadada Te vamos a Preguntar O sea, te vamos a Exponer dos Dos cosas Que tome partido Me vais a exigir Que tome partido Que me moje Porque ya está bien De medias tintas La gente no toma partido En la vida Y la vida es elegir O sea, quieres a esa chica O no la quieres Si la quieres Ríselo Si no, deja de hacer El tonto El lelo Y las cosas Deja de perseguirla Claro, deja de hacer El tonto Que quedas mal Mira, Luis Ponce Coach motivador Sí señor Di que sí Muy bien Pues vamos allá Blanco y negro Alfredo, Alfredo Landa O Pajares y exceso Alfredo Landa Por el crack De José Luis García Y el crack 2 Muy grande Las dos Por cierto Muy bien Paco Martínez Soria O Chiquito de la Calzada Eh, como qué Como Como actor Como persona Personaje Humoristas Paco Martínez Soria Me parece Un gigante Absoluto De la cultura Española Y Chiquito Menos Chiquito menos Pero un poquito menos Un poquito menos Vamos a ver Morancos o Martes y 13 Hostia Esa es dura, eh Hombre, Martes y 13 Ah, bueno Pero siento respeto No, no, no Sí, pero siento respeto Por los Morancos Porque se fue muy injusto Con ellos Porque matan felinos En África Y lo del Pafani Y todo aquello O sea Yo siempre que los veo Vienen a la Olimpia A veces los Morancos Y ves ahí Los Morancos tal La actuación en Olimpia Yo entraría a verlos Un día voy a entrar a verlos Si los Morancos Nos están escuchando Que nos envíen una Una invitación Para el amigo Tu clase What that A ver, esta la diré yo Faimino y Cansado O Tricicle Ah, coño Hostia La tengo clarísimo Faimino y Cansado Es que Dos grandes Es que odio a Tricicle Yo lo siento Les deseo Mojate, pero no tanto No, les deseo Que vivan 100 años Que sean felices Que les deseo Todo lo mejor en su vida Pero no me hacen gracia Lo siento No, nunca No, no Digo, pero que me sabe mal Que son Yo serán buenas personas Pero por la mímica Porque no te gusta Sí, porque Claro Será eso No, pero Faimino y Cansado Mira, esos también los he visto En Olimpia Faimino y Cansado Los Fruitys Los Fruitys Es que Lago no conocía a Silvan Y digo No lo conoce a lo mejor Tampoco Vamos a poner uno actual Que también es español Delphi o los Fruitys Hostia, Delphi Ah Delphi O Mofri Delphi me daba mucha rabia O sea, me daba rabia A mi personal Me gustaba Silvan 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 Vamos a hacer Que se nos va Vamos a hacer la noche Va, continúa La siguiente con Silvan No tiene mucho que ver Navajeros O todo sobre mi madre Pues es que a mi me gusta Almodóvar Y me cae muy bien Yo voy a decir todo sobre mi madre Hombre Hombre No sé Hostia, pero a mi es que ese título Si no fuera de Almodóvar Me da como muy mal rollo Si me lo encuentro en Youtube Bueno, en Youtube igual sí Pero por internet en general Pero Todo sobre mi madre Claro Pero me gusta Almodóvar Con su fotofobia Y sus cosas raras A mi me gustaba mucho Almodóvar y McNamara también Y McNamara Pues mira Bueno, seguimos Compañeros O al salir de clase Hostia Ninguna O sea Es que no las veía Esa era la buena No las veía Sé cosas Sé lo de Mira El programista de compañeros Máquina baja O 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 Los serranos Me pasa como Solo que Atricirle El deseo que sean felices Y a lo de los serranos Pues no No lo tengo muy claro No tanto Escobar o los serranos Tal cual Pablo Escobar Como terrorista Tal O los serranos Pablo Mejor No a ver Yo que sé Bien Están todos A mi todo Me gusta todo Los serranos también Me gusta todo Me gusta todo Claro que sí Tú eres como yo Que puedo decir Que soy coprójago orgulloso Bueno y para acabar Ya que hemos hablado de Almodóvar Almodóvar o McNamara Como O sea Como vocalista En el grupo Como vocalista Como personajes a día de hoy Como personajes a día de hoy O sea como personaje McNamara Como director así Hombre es que McNamara No lo ha dirigido No lo digo Pero digo como personaje Ha dirigido su vida Que ya es mucho Como personaje estrafalario De los medios A nivel público Es que Almodóvar Tampoco es estrafalario No sé Hombre Vamos mi vecino Ya que sé A mi es que Mira tú sabes Que dicotomía Dura tengo yo Ahora mismo en mi vida Felicity Jones O Jessica Chastain No sé cuál me gusta más Últimamente Esa es dura Esa es tu reflexión A mi sí Y con esto Tu duda existencial ¿Quién es más guapa De las dos? No lo sé Yo Yo Pero el resto de todo Me gustan Me parecen bien Pero oye Te has mojado Te has mojado Te has metido de galeta Te has charcado muy bien Si se llama Muchas gracias No me hace gracia Tricicle No entiendo tu humor Pero mira Les Luthiers Esto Les Luthiers No me hacen gracia Pero me parecen buenos Yo creo que son buenos Pero no me hacen gracia Yo qué sé Pero Tricicle No te parecen buenos Entonces Ah no Sí Serán Pero yo qué sé Bueno Monty Python Eso Vamos con la última parte del programa Entonces A por allá Se nos acaba el tiempo No nos dejan más A la hora y media Se nos queda corto Ya iremos con las hachas de psicosis A por ellos Ah no son las de psicosis Son las de la otra película El resplandor es una película Psicosis Resplandor Sigue tú ¿Qué más da? Vamos a hablar de Un hotel y locos Exacto Vamos a hablar de la película Criando ratas Porque ha salido antes Fuera de micrófono Es una película que Sorprendentemente Acabamos de ver todos Hace bastante poco Cada uno por su cuenta y riesgo Descargada Y bueno Eso ya cada uno No digo que tampoco hay otro Está en Youtube Sí está en Youtube Vamos a Una película Una película que ha sorprendido bastante Ha vuelto el cine kinky Ha vuelto la esencia de los 80 Ratamente debo decir Ratamente Ratamente Ha vuelto Criando ratas Criando ratas Nunca mejor dicho Ya que Aquí tenemos un criador de ratas Un criador de ratas también Profesional Le tengo mucho cariño a las ratas Y al cine kinky también Hay una rata Por encima de Es algo que la verdad es que Yo no me No me esperaba Lo de neo kinky Lo había fantaseado Ostras pues esto es un género Y de repente veo que Que hay uno que se me ha adelantado O sea que Felicidades por él Se me ha adelantado Son cosas que pasan Cuando no emprendes La idea Exacto Y a ver si lo podemos traer Que estaría muy bien Poder hacer una entrevista Llamamiento Desde aquí Desde el templo Se está dejando caer No me acuerdo el nombre Del chico que lo ha dirigido Ahora mismo no Mira que fuerte Pero bueno Pero como lo hacemos todos nosotros Y producción se ha portado muy mal Pues producción no lo ha traído Y con qué barato Ha salido el tema así Lo que es gracioso Es gracioso Un dato de Criando ratas Es que es la película española Con mejor vestuario del año Mejor decorado del año Y no pueden ganar el Goya Porque es que la gente O sea no hay un trabajo Detrás de eso Porque la gente ya ha visto Ha venido ya Ya vienen de casa Claro Ahí está Y los decorados son así Y los El hiperrealismo Hiperrealismo Carlos Salado Es el director Carlos Salado Pues tiene el futuro Sí, sí Tiene mucho futuro Es un tío honesto Es un tío Espero que le vaya bien Y con un par de dulces Es un chico que por lo que sabemos Para quien no conozca Que perdone a alguien Si nos equivocamos Pero bueno Por lo que sabemos Es un chico que salió De la universidad Y prácticamente Bueno se planteó el hecho De decir Quizá esto lo digo también Para la gente Igual coincidió en la facultad Con el protagonista Y se hicieron amigos En la facultad Tiene pinta que sí No lo sabemos Yo no soy descarta Pero vamos Se han acabado muy mal No lo sabemos Pero este chico salió De la universidad Y planteó En decir que hago Me meto a hacer cortos Hasta que la cosa funcione O me meto y hago un largo Es verdad que No tiene un gran equipo De producción Porque por lo que estamos viendo Eran cinco personas Que cabían en un coche Un par de cámaras Un sonidista Y luego Incluso Se lo pueden robar O se lo pueden robar Pero bueno Es un chico No estamos dando spoilers No, no, no Para nada La parte contraproducente Es que se ha tirado Seis años Con este trabajo Seis años Con actores Que han estado Por motivos Fuera de Su capacidad De trabajar En la película Y bueno Eso te genera tensiones Qué buena persona Aquí viene a hablar Gracias Claro, vosotros Voy a hacer yo Una pregunta A vosotros Abierta Pregunta abierta Pregunta Versa Vosotros Aquí todos Hemos hecho Nuestros pinitos En el audiovisual Vosotros os meteríais En un proyecto Si sabéis Que os va a llevar Seis años No, pero es que Bueno, estoy seguro Que no contaba Que eso le fuera dura Ahí lo de Que tiene un par de narices Ya no que te lleves seis años Sino dónde se ha metido Durante esos seis años O sea, dónde ha llegado A meterse y cómo O sea, con una persona Hay unas personas detrás Que están grabando Con un equipo tal Y son zonas que son duras Y no es un decorado Son las zonas realmente duras Donde se ha ido Y es la realidad Y la verdad es que nos gustaría Muchísimo entrevistar A este chico Porque, claro El tema de Tenías guión Tenías escaleta O sea, los actores No están actuando O sea, realmente Tú decías Mira, este tío Tiene la pasta Y tú tienes que quitarla Vale, jefe, no hay problema Tal El que salta Desde el primer piso El que salta Desde el primer piso Pero claro Yo quiero saber Si eso en el guión No puede estar Porque tú no puedes escribir En un guión El protagonista Le dice no sé quién Y el personaje Salta por la ventana Hasta caer a la posición Eso no lo puedes escribir En un guión Bueno, a no ser que Estés escribiendo Los Vengadores No, pero mira Tete, mira lo que hago Mira lo que hago Mira Mira, tete Que vengo con las cámaras Le dijo ¿Cómo quieres que te haga esto? ¿Quieres que yo me asome tal? ¿O quieres que salte? Y la siguiente línea de diálogo La digo abajo Pero ¿Vas a bajar por las escaleras? No, no, yo salto Claro ¿Tú puedes saltar? Sí, sí, salto Salto Todos los días salgo así Cuando viene la poesía A buscarme Y cuando se suben a las señales Y empiezan a tocar música Subidos a las señales Eso estoy seguro Y además que es bonito Además, es que es bonito Ya no solo que sea algo de la calle Pero que estoy seguro Que a lo mejor pararon a almorzar O lo que fuese Y los tíos A lo mejor se subieron Y empezaron a hacer eso Y me dijo Hostia ¿Quedaos ahí? Grabar eso Grábalo todo ¿No? Como la bruja de Blair Decían Grábalo todo Pues esto Bueno, de hecho Pues es una especie De remake encubierto De la bruja de Blair Porque es meterte En un bosque Jodido O sea Me encanta el simil Jodido Bueno De gente buena Esa gente de ese barrio Soy gente maravillosa Por favor No me vengáis a buscar Vale Bueno Con este comunicado Vamos a Después de todo lo que te has mojado En este programa ¿Qué sentido tiene? No Yo Son coño A ver Se prestaron a hacer una película Se ve que lo hicieron muy bien Y tienen nuestro aprecio Y nuestro recono Tienen totalmente nuestro aprecio Nuestro apoyo Nuestros reconocimientos Y nos reímos tantos Porque nos han encantado Porque lo hemos disfrutado Y esperamos Esperamos Que todos los que oyen esto Y ven esto Se la disfruten pronto Se la recomendamos Se la recomendamos a todos Está en YouTube Está accesible Ahora ya O sea El tío ni siquiera La ha querido distribuir Ni nada La ha puesto a disposición De todo el mundo Exacto O sea que eso ya también Te demuestro Que no contribuís a la piratería Lo siento Pues mira Pero bueno En cualquier caso Criando ratas Recomendadísima Recomendadísima Aquí por el equipo Por los amigos del equipo Y ahora Vamos Sobre todo Ya ir terminando Vamos a despedirnos De Luis Ponce Ha sido un placer Estar contigo Nos lo hemos pasado muy bien La verdad es que Ha sido una pasada Y un primer programa Que no sea el último Hombre No por supuesto Ya lo sabes Ya lo sabes Que eso no va a ser Que no puedo hundirlo Este barco es muy grande Este barco es muy grande Esto es demasiado tocho Has dejado el listón bien alto Y bueno Teníamos una pregunta Incómoda De alguien ha llegado Que queremos que ponga Y que respondas Para ya despedirnos Y os dejamos con una Con una canción Así que vamos con ello Hay un pianista loco por ahí Es una En plan No me sabe Claro Sí 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 Lo tengo Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Sorpresa Sorpresa Isabel y Eugenio Ya que la tenemos A ver un momentito Hay un vídeo En YouTube Que ponen imágenes De Al Pacino Y le meten De Eugenio Se escuchará Vamos a escucharla Buah Si tú Qué genio Mira Yo sigo su carrera Desde la época De Doctor Wow Una maravilla No parece Mucha gente Lo considera La Angela Channing De aquí De la zona De la zona Del Levante Y todo esto Y yo A un personaje así Y preguntarle Pues Por ejemplo Por ejemplo Preguntarle Cuál es El peor colaborador Que he tenido que lidiar Estos años Pero el peor El peor colaborador El peor colaborador ¿Has reconocido A este colaborador Nuestro? Hombre Pues si es Juan Ciudad Real Y Y me habla O sea Si es un colaborador Hemos colaborado Juan Ciudad Real Y yo Y tengo que decir Al peor Pues no lo voy a decir A él Por supuesto que no O sea Te vas a mojar Con otra persona Con alguien Que sí que te pueda agredir Yo qué sé No El presentador De Antena Paranoica Cuando hacíamos tel En la Politécnica Javier Moya Creo que es la peor Persona que he conocido En mi vida Vale No Acaba de ser padre Moya Muy bien Lo quiero mucho Le deseamos lo mejor También No Todo el mundo Que colabora Es que la palabra O sea Colabora Colabora juntos O contigo tal Y como has hecho algo malo Si ha colaborado contigo Hombre Por eso es la pregunta Incómoda Ahí está El peor colaborador Que he tenido Durante todos estos años Ha sido Trificle Que no me gusta No hablaba ninguno De mis millones No entendía los chistes Muy bien Pues nada Con esto Os dejamos Hasta aquí el programa de hoy Nos vemos la semana que viene A la misma hora Muchas gracias Un placer para todos Nos vemos el viernes que viene Si nos dejan seguir en Antena Por supuesto Nos vemos Nos oímos Y no nos abrazamos Porque todavía no ha llegado La tecnología eso Pero llegará Y lo haremos entonces Luis Ponce Un placer Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Gracias por el cómic también Ahora pasarás a firmarnos Por el libro de visitas Aquí queda Para la posteridad Para la posteridad Para siempre ¿Vale? Muchas gracias a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches